Lectura del libro del Deuteronomio Lectura del libro del Deuteronomio Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote de él. Pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mandanos criterios, que no andan en malos pasos, ni se burla de bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paca barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por sus perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Arrepiéntanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gracias! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡ look! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Estamos iniciando la cuaresma y la cuaresma es un tiempo muy adecuado y escúchenme muy bien todos los que ven la misa. Es el mejor tiempo para hacernos un propósito, un propósito que nos ayude a ser mejores personas. Quitarnos un vicio por ahí que tenemos, ¿no? Quitarnos un vicio que nos está perjudicando, como por ejemplo los refrescos, ¿no? ¿Cuántos hemos enterrado en Acatlán bien azucarados? ¿Como cuántos? Dice el dicho que los panteones están llenos de borrachos y valientes. También, yo ya le voy a agregar dos cosas. Los panteones están llenos de borrachos, valientes, tragones y azucarados. ¿Cuántos hemos enterrado en Acatlán por diabetes? Muchos, ¿no? Sería muy bueno empezar. Yo les platico aquí en persona. Yo tenía ese vicio del refresco y a veces lo tengo. A veces me tomo un refresquito. Antes me tomaba dos o tres al día. Ya no, ya me tomo uno cada tres días y me cuesta, pero estoy luchando, estoy luchando, ¿no? Es un vicio que yo tuve muy fuerte. Pero hay otros vicios que ustedes se conocen, cada quien se conoce. ¿Cuánto nos perjudica la pornografía, por ejemplo, no? ¿Cuánto? Esas imágenes uno piensa que no, pero psicológicamente el impacto de una imagen pornográfica nos va destruyendo nuestra calma, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Pero también hay otros vicios, como el vicio del alcohol. Yo les he dicho, tómense una o dos cervecitas cuando no se aguanten, pero modérense. Hay que saber tomar y hay que saber decir no. No hay que despreciarle a un amigo, pero una o dos y basta. Igualmente el cigarro, ¿no? Yo estaba viendo un reportaje de las causas más fuertes de cáncer. Son cuatro cosas las que más causan cáncer. El alcohol, el cigarro, la obesidad, ¿no? ¿Y cuál creen que es la otra? El mal genio, los rencores, los odios, las amarguras, también son abono para el cáncer. Y yo decía, ¿cuántas cosas tienen que ver estas con los vicios? Mucha. Así que yo les invito a todos ustedes que nos propongamos en la cuaresma quitarnos un vicio o bajarlo. Pero también nos propongamos algo bueno. No nomás quitar algo malo, sino hacer algo bueno. O sea, a ver, yo soy una persona que tiene esta debilidad, voy a dejar de comprar eso, pero con lo que voy a dejar de comprar, voy a hacer caridad en la calle o voy a ayudar a alguien que ocupa. O sea, me voy a quitar algo, pero con eso que me quito, yo voy a dar algo a alguien, a un pobre, a una persona discapacitada que yo sé que necesita, etcétera. Y esto, estos 40 días, yo les invito que desde ayer que comenzamos y hoy, segundo día de cuaresma, hasta el domingo de, hasta el domingo de Ram, perdón, hasta el domingo de Ramos, le echemos muchas ganas y lo logremos. Y sientan la satisfacción de haberlo logrado. Pero oye el Evangelio, hablando del Evangelio, vamos al Evangelio. Dice Jesús, dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pero más abajo dice, el que pierda su causa por mí, ese la encontrará, y el que la quiera conservar para sí mismo, la perderá. Y Jesús lanza una pregunta al aire, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Miren, a veces luchamos tanto por conseguir cosas que nos olvidamos de lo que ya tenemos. Y por desgracia, hay un pecado que se llama avaricia. Y la avaricia saca lo peor de una persona. A veces ya tenemos cosas hermosas, cosas maravillosas, y personas a nuestro lado fabulosas, y andamos buscando conseguir algo que no necesitamos. Y nos empeñamos, y la vida se nos va, y se nos va, y se nos va, y se nos fue, sin disfrutar lo que Dios ya nos había dado por algo que queríamos conseguir. ¿Quién de ustedes tiene su casa propia? Levántenme la mano. ¿Quién tiene su casa propia? Muy bien. Y a veces estamos añorando la ajena. O no es verdad, ¿no les ha pasado? La avaricia nos cautiva. No crean que es la avaricia esa ya de Doña Chana y Juana. No, no, es de todos los que están viendo la misa también. La avaricia es como algo que tenemos ya en el cuerpo, que tenemos que controlarlo, ¿no? Es como una mula amarrada. Hay que amarrarla bien, porque a veces se quiere desamarrar. Entonces, a veces yo tengo mi casita, padre, pero me gusta más la casa de mi primo, o de mi vecino, y digo, ¡ay, qué bonita casa! ¡Ay, yo cuánto daría por tener esa casita! ¡Ay, yo cómo quisiera tener dinero para... y no disfrutas tu casita que tú compraste, que te esforzaste, que trabajaste, o que te la heredaron, porque hay algunos suertudos, ¿no? Por estar añorando la casa que nunca vas a tener, que no necesitas, y que no ocupas. Hay que disfrutar lo que tenemos. Y si algún día en la vida ustedes pueden poseer esa casa, muy bien, felicidades. Yo les invito a que... me da mucho gusto que se superen. Eso es el ser humano. El ser humano vive de retos, vive de superarse, vive de esforzarse, porque si no, el ser humano se convierte en un mediocre. Y nos convertimos en personas mediocres en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestro ser. Por eso, debemos de saber, querer mucho lo que tenemos, y si podemos tirarle algo más, hay que hacerlo. Pero sin embrutecernos, sin desbocarnos por eso. Hoy hay personas que tienen tanta avaricia que miren, el domingo les dicen, oiga tío, lo invitamos a comer a la casa. Tío, véngase. Tiene mucho tiempo que no nos acompaña, tío. ¿Y qué hace el tío? ¿Por qué no va? Porque tiene un negocio. Tiene un negocio y la avaricia lo corroe, lo corroe la avaricia, aunque él presuma que es muy trabajador. Y varios de esos me echan mal, lo dicen, a ver, usted que dice que no trabajemos los domingos, usted me va a dar a mí lo que gasto yo el domingo. Cállese la boca, Señor. De lunes a sábado, Dios a usted le da a manos llenas para que coma, para que se vista, para todo. ¿Qué no puede dejar un día la avaricia y voltear a ver a su familia? Mire a su hermana, con qué gusto la vino a invitar. Mire a su esposa, su esposa sueña que usted la acompañe a misa los domingos, que vayan a comer tranquilos, que la acompañe a surtir la despensa. ¿Cuántas mujeres a mí me han dicho? Yo como quisiera que mis hijos el domingo pararan para estar juntos y disfrutar. Pero la avaricia es tan malvada, nos corroe, nos arruina, nos hace sacar lo peor de nosotros. Entonces, por eso el Evangelio dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su propia vida? Así es. Hay un dicho muy fuerte que dice, el hombre pierde su salud y su vida para poseer todo en este mundo. Y cuando lo tiene todo, no puede comprar su salud con todo lo que consiguió. Así nos pasa. Miren, hay hospitales que cobran casi nomás asomarse. Millones allí. Díganme ustedes, ¿los ricos se mueren o no se mueren? Claro que también se los lleva la tristeza. Ricos y pobres y guapos y feos. Y luego, ¿todo el dinero del mundo para qué sirvió? ¿Todo el trabajo del mundo para qué sirvió? Pues los ganones son las nueras y los yernos, ¿verdad? Yo ya les he dicho que las nueras y los yernos son los ganones. Aunque ustedes digan, ¡ay, le voy a dejar el ranchito a mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Y la nuera es la ganona. La nuera es la ganona. Y uno que otro nieto malagradecido. Que casi no hay nietos malagradecidos. ¿O sí? ¿Sí conocen algún nietecito malagradecido? ¡Ay, padre, ¿cómo sabe usted? Bueno, pues yo también crecí en una familia donde se da todo este tipo de cosas. Yo les invito hoy en este evangelio, los evangelios de cuaresma para mí son los mejores del año. Los evangelios de la cuaresma. No se pierdan las misas de cuaresma y emocionémonos con lo que nos dice Jesús, pero cuestionémonos. Yo quiero cuestionar a las señoras y a los hombres que están viendo esta misa y preguntarles, oye, ¿has disfrutado lo que has trabajado? ¿O eres como, el otro día fui al banco y llegó una viejita ahí, toda así, ya, la llevaban con unos pasitos así. ¿Sí las han visto que dan unos, un pasito y casi no dan? Y ya la sentaron ahí en un sillón y pues ahí estaba yo esperando que me atendiera un ejecutivo y escuché la conversación porque la señora como no oye bien, grita. Pues todo el banco oíamos, ni modo que me tapara las orejas, ¿no? Pues le dijeron, ay, doña Fula, doña Chencha, doña Chana, doña Juana, qué gusto que venga, ¿cómo le ha ido? Ay, joven, muy bien, me ha ido. ¿Qué la trae por acá? Dice, pues como cada mes vengo a ver cuánto he ganado de intereses. Temblando la señora ya, digo, está pobre, pues ya no le queda mucho, yo creo que sí me gana a mí. Y ya le sacaron una hoja y ya les decían y no oía. Entonces le tuvieron que gritar, no, pues este mes ganó, ganó poquito. ¿Cuánto? Dime cuánto. Dime cuánto, joven, gritando desesperadamente la señora como enojada con el ejecutivo. Él no quería decirle porque no querían que todos oyéramos, ¿no? Y la señora ya no veía bien, pero más o menos oía y ya le dijeron, este mes usted más o menos se ganó como 900 pesos de intereses. Ay, qué a gusto me siento. No más eso quería saber, jovencito. Ya me voy. Y ya, ya vinieron por ella los sobrinos ganones y ya la llevaban allá. Y dice, no más. Y yo le pregunté al ejecutivo, le dije, oye, esta señora viene seguido, dice, cada mes viene, no más a preguntarnos los intereses. ¿Cuánto tiene así? 20 años. No gasta nada, padre, no gasta nada. No saca ni un peso de su cuenta. Nomás viene a ver cuánto ganó este mes. ¿Se llama avaricia o no se llama avaricia eso? Sí. Y vean, este es el vivo ejemplo de lo que no debemos de hacer. Señores, abuelitas que me están viendo, porque muchas de las que me ven son abuelitas y abuelitos, hey, muchos de ustedes ya trabajaron y trabajaron muy duro, muy duro. Tienen su pensioncita, chiquita o grande. Si se les antoja una nieve, cómprensela. Si quieren ver al padre Arturo en una pantalla y no en ese celularcito chafa que tienen, cómprense su pantalla y aprendan a usar el YouTube y véanme ahí en pantalla grande a mí o a quien les dé su gana. Si tienen muchos años sin visitar a una amiga, a un primo, a una sobrina, vayan, por favor. Si ustedes deben una manda a Dios de unas flores, de un regalo a Dios, de un vestido a la Virgen, cómprenselo. Si van a un tianguis y se les antoja un chal bonito como los que bordan aquí en Acatlán, cómprenselo. Si tienen ganas de birria, de barbacoa, de cecina, cómprensela y cómansela. Porque, quieran o no quieran, ustedes y yo, todo lo que en este mundo recibimos, todo, todo, absolutamente todo, lo vamos a dejar. Y al final de la vida nos va a decir Jesús ¿de qué te sirvió ganar el mundo entero si al final tu alma se perdió? No se olviden de Dios y no se olviden de ustedes. No estén almacenando dinero, por favor. Y no estén guardando dinero creyendo que ustedes son eternos porque cualquier día llega una enfermedad de esas raras que llegan y se acabó y se acabó y se murió. Dios nos ayude a vencer la avaricia y a vencer ese mal de tener almacenado dinero o tierras que no necesitamos. Yo, una de las cosas que más tristeza me dio, ya les he dicho, cuando fui a mi pueblo en Mestigacán yo anduve buscando terrenos. mi pueblo alrededor hay muchos ranchos y hay muchos ricos que son dueños, tienen los ranchos abandonados, ni los siembran, ni los prestan, ni los rentan, ni los usan, pero no se los quieras comprar porque se ofenden. oiga, mire, véndame un pedacito para, no, 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 casi me daban unas cachetadas, eso se llama avaricia. ¿Cuántos ranchos aquí en Acatlán están completamente abandonados o me equivoco? No más por el orgullo de los viejos esos que ni siembran ni dejan sembrar a nadie. ¿Cuántas casas tenemos abandonadas en Acatlán? Muchas. Nadie, ni las rentan, ni las prestan, ni nada. No más por tener ahí el orgullo de decir, esta casa es mía. Pues, tuya es donde vives no más, porque aquí, pues, es de los sopilotes y de los búhos, de los tecolotes que ahí se resguardan de borrachos y otras cosas. Hermanos, disfrutemos lo que tengamos lo más posible y si podemos conseguir algo, qué bueno, pero no se desvivan por eso, no terminen con su vida por algo que no necesitan en este momento. Un saludo a todos los avariciosos, un saludo a todos los que se creen eternos, un saludo a todos los que están desesperados por tener más cuando no pueden disfrutar lo que tienen o no lo saben disfrutar. Que Dios nos ayude a todos.